super buena Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal Pues hoy no hay pesca Hoy he traído aquí a Ariel Un saludo para todos ahí, caballeros Hoy estamos viendo Resolviendo dos problemitas aquí Queremos mandar a arreglar estos dos carretes En esta casa que ven aquí Pero realmente esperen la sorpresa Porque se van a quedar luego ahí Ok, su nombre es Andrew Andrew, ¿cuál es su nombre? Allen Ok, Andrew Allen Por aquí le voy a estar dejando el contacto Y amigos, esto es una locura Ok, esto es lo que estoy haciendo Ahí ya verán Miren esto amigos Ariel Enseña ahí Miren esto amigos Eso pesa como 5 libras Miren el carrete de Ariel Miren eso Miren cuántos Tenemos aquí Hay pens viejos Ahí Tenemos 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 varios allá Miren De los americanos Pero esto no es nada amigo Ok, miren por aquí Cuántas cañas tiene Andrew aquí en su casa Esto parece una tienda Esto parece una tienda A ver Ariel Miren Ariel ¿Qué número es su nombre? Esa es una tienda Un 16 Esa es una tienda Esa es un número 16 Un 16 Un 10 de hilos Una tienda Un 80 libras Un 80 libras Es su relación como El Jaws de la película que teníamos en él. Parecida amigos a la que sacaron en la película del tiburón. Miren a Andrew. Entonces, dime cómo usas a Andrew. Enseñame cómo la usarías. Cómo la usarías. Miren eso. No es broma amigos. Esto es enorme. Escuchen el sonido. Escuchen el sonido. Es increíble. Esos son los anzuelos. Oh, miren el anzuelo. Miren el anzuelo amigos. Miren los anzuelos. Increíble. Este anzuelo y el líder tienen un promedio de 20 años. Este anzuelo y el líder tienen un promedio de 20 años amigos. 20 años tienen esto. Ahora, todavía no han visto nada. Miren cuántas cañas tenemos por aquí. Miren aquí atrás. Tenemos más. Miren quién está aquí. Y aún no han visto nada. Miren. Seguimos por aquí. Miren. Miren esto. Miren esta antigüedad. Miren. 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 Miren el sistema. Ya lo había en 1900. Miren el sistema. Miren el sistema. Miren el sistema. Miren el sistema. Miren esto. Este es un Abu, ¿no? Abu García. No. Este es un Cadillac. Un Cadillac. Wow. Cadillac. Miren. 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 Debe. En mi tiempo. Es como $3. Sí. Sabemos eso. Sabemos eso. Sabemos eso. Sí. Sabemos eso. Sabemos eso. Sabemos qué es lo que hacemos. te voy a enseñar con el mas chiquito, el mismo sistema déjame grabar un rod y ponerlo en, se llama el side cast reel side cast, es como, ok y vamos a ponerlo en el rod mira, mira ese carrete Ariel esto es increíble, estoy en love con todo esto, estoy diciendo entonces cuando quieres cast ok, miren esto amigos, cuando quieren tirar vieron lo que hicieron, lo que hizo el carrete ese lo vieron? mira eso, y ahí esta, wow miren esto, seguimos hurmeando aquí miren que belleza esto, that's amazing un toy, un toy miren esto Andrew, do you sell? I do a lot of these in house are really good examples ok try and keep them bueno amigos, aquí lo mismo en los comentarios que en el video, les voy a estar dejando el número de teléfono de Andrew por favor, si hablan inglés comuníquense en inglés y si no busquen un traductor para que les puedan escribir un texto, más o menos lo que están buscando, ok? pero aquí van a ver de todo, así que quédense en el video, porque esto me tiene a mi loco, me tienen choco ¿ grandes? mira y ya es loco, la verdad es loco Ariel, Ariel mira hay un carro, mira, todo esto aquí son carretes ¿Qué tienes aquí, Andriu? ¿Quieres mostrarme qué tienes ahí? ¡Oh, mira esto! ¡Wow! Esto es lo que me limpié y restauré lo mejor que pudiera. A muchos de estos, no puedes conseguir los emblemas originales. Pero, yo he hecho un sticker de la pen. Se les cae ya por la antigüedad, pero él se lo puso, le puso uno ahí, improvisto. Pero luce bien, looks nice, ¿ok? I have a question for you. Yo tengo una pregunta para él. How many reels do you think that you have, approximately, right here? ¿Cuántas carretes crees que él tenga, amigos? In these three buckets? I mean, totally, in your house. En la casa entera, ¿sí? Porque todavía no hemos terminado. We haven't done yet. Probable, 500. 500. Un promedio de 500, o sea, un promedio de 500 trabajando, o sea, funcionando. I probably have a thousand not working. Ok. Un promedio de mil sin trabajar, o sea, imaginen sus ustedes, amigos. That's a rare one. Wow. Left hand. Wow. Miren esto, amigos. Que belleza. It's right and left. And they call this a right-handed, because you hold your, when you're... This is the one that I use. Yes, this is back, so the left-handed person would use this one. I have a Shimano, a custom $7,000, something like that, by Shimano, that I bought it like, you know, for $20. It looks like a, looks like a, like a Shimano Bay Ronin, but it got, it is left-handed. Do you think that you can change that to the other one? We probably can. Most of the newer ones are, are interchangeable. What else do you have here? Look, miren esto, amigos. A lot of those are our users. Mira. Yeah, this is the one I use. A Daiba VG, like the one I use, friends. It's a $3,000. And this is a $4,000. Yeah. Mine, the one I brought, there it is, it's a $4,000. $4,000. Yeah, 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 yeah. We're going to look at this one. Look, Ariel, what you have here. One of those that you like. Which one? Look. Look. Don't worry about this one. Look at this one. It's the same one, mate. And what is that in the bottom? Oh, that's a Spin Fisherman. That's it. Yeah, that's a 10. 10.5. Yeah. Tienen a Spin Fisherman here, friends. But of the big ones, a 10. Here you go. Second generation. Yeah. 704Z. Wow, that's a big guy, eh? That one's completely restored even with the emblem. Wow. Brand new emblem. Look at this one. Look at how many pins I have here. Friends, if you are looking for. One pin. So, what are the prices for this reel? Like, around. Okay, I'm asking you what is the price of these carretes, approximately. A lot of these are used. The one in your hand used is a Pen International 965. They go on eBay for $150, $180. I would do probably under $150. Okay. This is a Pen International 965. It's seen in quite good conditions. And a carretta, he can give it up to $150. That's what he told me. Okay? What about these pens? Because most of the viewers that we have, they are Spanish. So, they love pens. That's the one I wanted to take. Look at that. Look at that Pen Spin Fisherman. That's a 10.05. That's a 10, right? That's a 10, right? That's a 10,500. Wow, yeah. That's a 10,500, okay? 10,500. So, what about this one? How much are you, like, looking for the price between $60 to $80? Yeah, I'm pretty, these we use a lot. Okay. I have, I get them in and out. Like, these two just came in the other day. Which one? And I'd sell them. So, I'd sell this one for $100, rod and reel. Look at that, friends. For example, this combo is a Pen Fierce number 3. $8,000. Yeah, I have, I have one for $6,000. Very good. And this combo is for $100. What rod is that? Fierce 3 rod. It's the real combo. It's original, yeah. Yep. And another one. Yeah, there it is, look at it, two combos, for $100 each one. Pen Fierce $6,000. That's $6,000. Yes. And with his cane and all $100, $100. Look at this, friends. Thank you so much for it. Ah, look at that cool. Hello, Papa. No, look at this. Look at this. Hello. Look at this. Look at that cool. Hello. Look at this, friends. This is crazy, right? Voy despacito, para que vean. Miren eso. A lot of these are worth some money. Some are worth a whole lot. Miren eso. If I had to see that, I had to see that. Yo tengo que ver eso, amigos. Miren esto. That is a flutter wild wood. How does this work? Como trabaja eso? It's an old style, ice fishing reel. Oh, para hielo. It's for ice. Okay, miren eso, amigos. Wow. The last one that sold that I know of sold for $750, but they had the box. Okay. And the last one was sold for $700, $700. In this condition, without a box, probably $250. Without the box, possibly, as you can see, it costs $250, friends. Because it's an old, it's an antique. Okay? Now. Okay. Look at Ariel. A ver, Ariel. You can take whatever you want out, no big deal. What is that? A Mitchell. Beautiful. Uh, ese sí suena, Ariel. Quite a few of them. Mira, tienen varios amigos. Wow. Eso es una locura. Wow. Uh. That's okay, Andrew. Yeah, Andrew. There's more back there. Miren, Andrew. Wow. This is kind of like... Okay. Stuff I really like. It's old. Some of it's worse money, some of it's not. Bueno, de todo eso aquí, miren el que me llamó a mí la atención. Can you show me that one? I love that one. Look at this. Miren esto. I love that one too. What is this? It's not worth much. It's probably worth $20. Posiblemente cueste $20, amigos. Es hecho en Estados Unidos. Como se llama? What's the name? Spin Light. It's a Spin Light Deluxe. Ok. Model 850B. Wow. Menu SA. Hecho en Estados Unidos, amigos. Un Spin Light Deluxe. Deluxe. Deluxe viene siendo como de lujo o algo así. Si. Ahí está. La traducción mía. It works. Y trabaja bien. Miren. Everything. You know. Miren eso. Eso está. No. Miren esto, amigos. Miren esta miniatura que está aquí. Miren esa miniatura. Miren. That's just a... Really... Very cute. Yeah. It's cute. Está bonito, amigos. Simplemente porque es un Siltar. Ok. No es una marca... Probably 70's. Yeah. It's not worth much. But it's cute. Yeah. And it works. Y trabaja. A ver qué más. Y ahora si llaman mía. Shakespeare. Miren los Shakespeare. Los carretes de Shakespeare antiguamente. Ok. No, no. No los de ahora. No los de aquí. Y, I'm michelle. Y, Michelle. Miren. Wow. Esto es increíble. Tienen carretes por todos lados. Ok. And some of those boxes. They're brand new reels in those boxes. Back there. Y, todos esos son carretes nuevos en las cajas. Ahí tienen una cajita. No se ve mucho, pero ahí está. pero eso es lo que era eso son cañas cheispia pero él las remodeló aquí también se hacen remodelaciones que chula esa eso fue construido por mí esto fue construido por mí todas esas que ven aquí amigos él las remodeló no, no todas, estas dos grandes las más grandes ok él las creó amigos this one I refinished it was really ugly I put a new butt on it I just got so these are Fenora rods Fenora, ok Fenora Tycoon I just got the tip today for this one it's supposed to happen like that hoy fue que le llegó el tip se supone que sea igual que el otro ese pero hoy se lo vamos se lo va a cambiar y estos grandotes están por encima de los mil dólares pero realmente no los encuentran ahora mismo amigos eso nunca ha pescado eso nunca ha pescado eso nunca ha pescado siempre me ha llamado la atención eso es en Epperson no? es un... yo creo emerson, emerson, algo así miren esto amigos qué caña más rara esto es esta en el estilo stub caster miren eso miren eso qué hermosura grab one of the big casters for it honey te ponen con un carrete así para casting ahí está miren qué chulo qué bonito está eso te imaginas Ariel un black drone con eso wow eso está super bello big one black drone no and they come with two different tips one with a longer and this is a short y esto vienen con doble puntera de esta amigos una un poquito más larga que esta aquí seguimos aquí seguimos pero aún no acabamos that's a swiss made zebco zebco that's a zebco but it was made in switzerland wow what year is it? que año es? 70s con los 70 amigos ok ahí está es parecido al que yo uso mira Ariel lo que te gusta a ti michel michel todos eso beautiful te van enseñar el veo de ese miren ese so when you cast you just touch it ese es? semi automático no? wow semi automatic esto es semi-automático amigos ese está chulo Ariel, ¿cuánto sale ese? um the auto bales depends on what size it is that's a 440 i believe they're about 75 to 100 estos así como salieron así todo están entre los 75 y 100 and that's a good example, that's a really nice wow eso suena bello lindo sonido señor, miren esto bello bello i love it wow take a look at this rod my friend brought this to me with the reel on it it was under the water, right? under the water i'm going to show you the reel that came off of that they're going to show us the reel after he worked it to see how it looked just imagine this rod it's like the one we found once look at this this is to put the bar and put the thread and put the resin and turn it this is a machine for rod that was the reel that came off that rod that was the reel that came off that rod miren esto el carrete de aquella caña i couldn't fix this but i got everything else done miren eso amigos el lo rescató completamente imagínense cómo estaba las costras estaban aquí miren hasta aquí tenían las ostras miren las costras ahí wow eso es jamón por lo que uno hace se dan cuenta estos son de australia amigos estos son de australia amigos estos son para pesca profunda ok let me move this out a little bit para coger rápido it'll open up this is another side cast reel like the others esto es como los que vieron anteriormente estos se viran son por al lado ok se ponen en la caña y cuando vas a tirar cuando vas a lanzar se tira y cuando vas a recoger se recoge ya they like to use these on the surf rods in australia they cast a long way nice eso es se pesca más en australia con esos carretes ok so miren eso amigos cuando les hablamos de 500 carretes amigos no estamos bromeando ahí está mira eso 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 Ocean City Ocean City Ocean City NIDOT yeah that those are very good eso es un Ocean City amigos very good very that's a 9 and this is a 6 I've got several what is that one Ocean City Ocean City Ocean City what? 1960 between 30s and 60s yeah este también es un Ocean City amigos miren eso nice Rios si ese es mejor than the pen that's better than the pen it's older son más viejitos que los pen amigos here's a brand new 14 knot miren esto in the box new brand new nuevo 9 knot brand new un 14 knot ahí está es un pen senator 14 knot este es igual que el que yo tengo en la casa este que está acá dentro hay un manjón insimilativos miren esto este que yo tengo es igualito esa es el que yo tengo that's late 80s early 90s pen senator miren este un 14 knot ahí sí wow ahí sí papa pen senator wow can we take it out yeah lo podemos sacar sí miren esto amigos Ariel sujetalo ahí miren esto no ese es para hacer brazos ya con eso mancuernas vamos a hacer mancuernas wow how much is this one um if you can find it in a taco shop 550 como 550 I kind of want to keep that one because it hasn't been used ese no lo vende I would sell it for 650 ok por 650 650 650 lo pueden comprar ok es un pen senator una vez más le voy a dejar el número miren este miren este nuevo paquete también that's brand new no yeah and it's got a date in the bottom in the bottom del 87 amigos miren ahí está 87 del 87 I love it alright what the I like to collect the new old um it's fun he is a coleccionist do you fish with pescas I try I've been out a couple of times last week you have to go with us ok I'm telling you that he has to go with us first day I caught a couple of snapper and stingray, shark yeah that's nice el pesca en ocasiones amigos, más bien se dedica a la reparación el tenía ante un bote por eso vamos all these are reels to be worked on mira todos esos baldes son carretes para trabajar can you show me this one here those I've been using parts off of them yeah ha estado usando partes aquí to repair others because they're hard to get parts for para reparar otros amigos ok tiene miren esto amigos miren esto miren esto amigos oh my god miren esto si all broken or no no these all work all work todos estos trabajan they're not the best looking but they all work no son lo máximo si o sea no son nuevos ni lucen lo más bonito pero todos trabajan amigos so what about this one how much for example this one let's see what size it is cuánto podrías costar este aquí amigos it's a 65 in this condition I would sell it for 60 bucks por 60 dólares amigos miren when I get a chance I'll take it apart restore it and él lo va también a reformar un poquitico así que you know I make sure they work they're here if someone wants them they can get them if they don't then I take my time and restore them the best I can what is this what is this that's a 440 440 amigos what about this one this one is similar on my si pero un poquito más chiquito we ya tenemos de esto $40 por 40 dólares amigos miren carreticos this one's in the process I've got the housing cleaned up pretty good no sticker lo está limpiando it works I want to do something with the handle lo está limpiando y restaurándolo amigos este todavía si pero la verdad esto es una belleza miren eso esto es una belleza amigos esto es una belleza amigos wow esos son partes esos son partes esos son partes what is this it's a pen 105 wow 105 y eso es el problema con los 105 los 100 series se corrogan realmente mal se fue made en japan estos se corrogan muy rápido amigos estos pen si es una belleza que para no ok that's a when I get a good one in they usually go up pretty quick pen buenos señores miren pen buenos esto esto y esto los animales esto y estos y todos estos miren flyreel mira wow para la pesca de fly ahí está dar vuelo como se diría qué es esto Ariel mira un Dan 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 quic ¿qué tan rápido puede ser? cuéntale Ariel esto es un tres Argo señores pero este está todo desbaratado este está desbaratado oigan el sonido nice nice, mira otro ahí y este es rojo no, no, eso es un Shakespeare este es un Shakespeare mira los Shakespeare de antes amigos parecido al que usé en uno de los videos míos, que es verdecito señores que nunca lo usé, lo vamos a usar ahora este creo que es un poco más antiguo que el que yo tengo miren cuantas cañas de fibra de vidrio amigos miren y de otros materiales también hay ahí si, de varios materiales, miren ya Ariel ya se enamoró pero viste que todos recuegen así oiga ya Ariel se enamoró amigos, miren pero él tiene mejores yo tengo unos en la pared de mi casa que no lo he usado, que están mejores que este es como este, miren yo tengo este en la pared de la casa pero nuevo paquete nunca lo he usado eso es lo malo de tenerlo muy nuevo que entonces después no lo quiere usar yo quiero uno viejito así para poderlo usar mira ese ese es un 704Z y este 704Z es el mismo este rueda mejor este rueda es mucho mejor pero la maniguita es la que no me gusta este rueda mejor este es el problema que tenemos ahora mismo con las cañas las cañas hoy en día todas vienen así huecas amigos ok todas vienen huecas ahora como venían antes pues así antes venían así miren sólidas ahí está antes venían así sólidas amigos pues ahora todas vienen así huecas por eso las cañas no importa la marca que sea pues se pueden partir fácil con qué objetivo lo hicieron pues de reducir peso sí de reducir no creo que son más 2040 probablemente 24 30 40 por ahí entre 24 y 40 libras todas estas son cañas que él va está construyendo amigos miren están blancas y él las tiene así van a quedar beautiful así van a quedar todas van a lucir iguales cuando termine miren eso cuántas anillas oh todas son fuji amigos anillas fuji miren eso miren esta para las cañas son viejas son viejas son viejas pack bay fuji vintage um estos son especiales para ass wraps esos son especiales amigos si las quieren más fuerte más sólida more boat rod guides estos son para botes si son para botes para baras de trobole más fuji guides más fuji miren wow v1 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 anillas fuji amigos v1 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 v2 v2 v1 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 v2 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 lo que tiene son refraction es aquí que van a funcionar igual no son las mismas básicamente pero le van a funcionar bien ok así deberían estar quedando vamos a hacer una pequeña demostración de cómo va a quedar y así la vas sujetando esto es una pequeña demostración para que vean y tengan una idea de cómo se ponen las anillas me encanta los cabos estos de madera amigos so this is uh they sell a tool all it is is fishing line with a handle on it and they wear out quick so i get a lot of reels i get a lot of fishing line ok se que venden unas herramientas ya para esto pero realmente lo que lo que llevan son líneas de pescar por aquí se controla ahí y aquí va dando vuelta nice it's easy to start with with the thread under wrap and i don't do it like most i hand wrap i i hold the bobbin y ahora le empieza a dar vuelta otherwise a lot of people use a thread tensioner utilizan algo para tensar el hilo ok 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 Lo que pasa es que está patinando amigos un poquitico. So then we've got little spots you can see. So I'll go back over it. It's a double wrap anyway so this is a boat rod and it's got that underwrap so see how I stop I can stop anytime I want. He can stop when he likes and that's it. So I'll go back over it. So I'll go back over it. So I'll go back over it. Brand new razor blade. Lift up. You just lift up and pull it over it. It'll stretch it up just enough. So when it comes loose it'll lay down nice. So everyone says I gotta have this I gotta have that. This is from the fifties. Look at that. Look at that friends. What's going on? No, no, no. You're going to break the... It's going to break the wood. It's going to break the wood. Tell me you can do that to any other rod. No, 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 no. There is no way that you can do that. Wow. Oh my God. When they say I want something that's indestructible. Indestructible. There you go. The only problem with them, they're heavy. The only problem that they have is that they're heavy. But there it is. This is like for a boat, friends. It's heavy. Yeah, very heavy. Well, the cars that we have, friends. The mine. Ariel, try it here. The reverse doesn't work. Look. It seems that I'm wet or something down below. There it is. The reverse doesn't work. I mean, it turns out to the two sides. And I'll leave it so that he'll repair it. This is a Daiwa VG 4000. And you put it in the hole. Oh, that one has... That one has two. This one. Other ones? No, this is clean. It's okay? Yeah, it's okay. That one's okay? Yeah, it's okay. So... And the rear, well, he's missing some tornillos, friends. We're going to try and get this broken one out. We're going to try and get this broken one out. Oh, we're going to get locked. Yeah. That's easy. 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 Combing your reels. If they're chrome. Borat steel wool. Oh, that's clean. Oh, look. Okay. Please watch. See this? Look at this, friends. There. It's new. 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 But you will get all the... It says you're not going to repair the chrome. It's new. It's new. It's new. It's new. You know how it looks like this? Muy limpio Hasta yo estoy aprendiendo aquí No crean que yo sé de estas cosas Porque realmente lo mío es pescar Ustedes lo saben Este Dariel tenía dos tornillos Partidos, ya le sacamos uno Aquí está Partido adentro amigos Y bien fácil Dice que tuvimos bastante suerte En este No, los dos Así que no he tomado todo el camino Mira, este es el año partido Dice que tenemos mucha suerte Ahí está Ah, ya lo sacó Oh, man So, I didn't take the reel all the way apart If I were doing a service Everything would come apart Ya No lo sacó todo amigos Solamente Esa parte Esa parte nada más, ok Esa es la parte que va a la vara Como dice Ariel Es la parte que va a la vara, esa ¿Me entiendes? Y esa es la más importante Esa tiene que quedar dura Porque si no el carrete se mueve Bueno, y ahí me disculpan si hay partecitas que realmente no las pude traducir Porque realmente mi inglés no es el más excelente de la tierra Pero ahí vamos, ok Y en medio de él es palingli Y Ariel speak spanglish El palingli es mío Ahí indio chamuqueao Yo hablo un poco de spanglish Muy poquito ¿Qué sabes de español? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes de español? ¿Qué sabes? Un poco Un poco ¿Un poco? Muy poquito ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es mi nombre? ¿Cuál es tu nombre? Exactamente Exactamente Así que amigos, si los van a llamar Asegúrense de que hablen aunque sea un poquito de inglés Ok, para que lo puedan entender más o menos ahí Él está quitando piezas a uno que él tenía ahí amigos Ahí está Ese es el D Se lo está poniendo unos tornillitos a Dari Que realmente es lo que le falta Porque los otros tornillos los tiene por ahí atrás So, how much is this work? ¿Cuánto costaría un trabajo así? Like this one that you're changing your, you know, taking some If I were to get new screws for this They'd be about $2.25 a piece $2.25 $2.25 each screw Sería como $2.25 cada tornillo, amigos, ok Si él tiene que conseguirse los tornillos nuevos Es lo que está diciendo él Uno más Uno más, amigos, ok Un tornillo más Y ahí está One more screw Y Ariel por allá con su inglés Con mi inglés ha mucho ¿Cómo es Ariel? One more screw Ahí está El mío sí se queda aquí para terapia ¿Ya quedó? ¡Wow! ¡Ya! 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 I'll show you probably what's wrong with it Ok Dice que probablemente nos va a enseñar que es lo que está mal This one gets wet too This one gets wet too So probably it's a little But probably it's a little It may need any reverse bearing So there's a little clip Right here ¿Qué es lo que está mal? Mira, ahí se le cayó Rubén Mira, ahí tienen como una A con Horrible Yo sé A ver, sí, ¿no? Realmente si tiene un Daigo, amigos No lo safe, ¿sí? Lléveselo a un profesional Porque tiene tantas cositas chiquiticas Que ahí están, miren eso Miren lo que va saliendo de ahí Es una Eh A todo que ni se ve Ni se ve, amigos Miren eso Ni se ve eso Ni se ve eso Una arandelita Pero es de goma, ¿sí? Listo ¿Listo? Yeah I got some new ones of these We'll get rid of that Yeah, that one That one I put it because it was You needed it Man, we catch a lot of fish Man, that's why They get messed up I know, I've seen your videos I watched them all night One night This is it Va a ser esta caña para mi, ok Esto es una base De una caña chimano trebala Chimano trebala Ahí está, miren Chimano trebala Se mira en condiciones Es una caña para jigging Es entre 100 Entre 110 y 240 gramos Él me la va a transformar para mi, amigos Ok Con la bandera Con la bandera cubana Con la bandera cubana Y mi nombre también hay Así que ya veremos, amigos Ok La veremos también próximamente En el canal What's your favorite fish to fish for? The red Ok Y también le vamos a poner algo con el tema de los rojos Ok Ahí estamos O sea, con las corbinas rojas Miren esta otra caña, amigos Miren esta otra caña, amigos Él la está construyendo Esta es para hacer jigging también desde el bote Miren eso Precioso Miren el color That's what I started with Miren Con eso fue con lo que la empezó aquí Nice job, man Miren La idea es esa Con guías de titanio también Wow Se ve No se ve precioso Super elegante Beautiful Beautiful Purple wine Nice I want to try to buy One of those pangs Yo quiero comprarle uno de esos pangs Not too big Not too small Like around $5.50 Do you have any? Tiene alguno Algun $5.50 o algo así? What about that one? I see that one there This one? What is that? Vamos a ver qué es eso No, this one Not too big It's not too big Segunda generación Yeah Algo 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 más Más chico amigos This is $6.50 SS Do you have something smaller? Algo Algo más chiquito? Vamos a hacer algo amigos, ok? How much? Cuanto? That one is $6.50 Ok Él me lo va a dejar en $50 Ok? Porque también le estoy haciendo reparaciones y todo Miren, ahí está Es un $6.50 Pero What are you going to do to it? I'm going to clean it up more I'm going to make sure the drags are good And I'm going to put What pound test do you want on it? 30 pound Ok Ok amigos Great Él me lo va a limpiar If you have it, yeah Él me lo va a limpiar Me lo va a pulir un poquito ahí Le va a arreglar el drag Todo me lo va a dejar al kilo $50 En $6.50 Pronto lo verán pescando Soon they are going to see a fishing Ok? Yeah The reason why this is not The spring is loose That's why the clicker is not turning off Ok It should turn off like this one Debería Debería de Let me That's the same That's bigger, no? It's bigger Ok You turn this on Ok That's This is the silent one That's the noisy one Ok So yeah, I want that one So we got I got to pull that apart And get the spring right in it Ok And it'll be fine Pues pronto lo verán pescando amigos Es un high speed What year is this one? The gallon is Between 70's and 90's Entre los 70's Entre los 70's and 90's Ahí está It's a four digit's So it's the third generation Seis cincuenta SS Hecho en Philadelphia señores American American Ahí está Made in USA Hecho en Estados Unidos Lo bueno de verdad Pronto lo verán pescando Y bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Me voy a despedir aquí de Andrew Porque realmente tiene cosas que hacer Y nosotros también Aquí les voy a dejar una vez más El teléfono Si lo quieren contactar Ok It's been fun With you here I always love Everything coming over And having a good time Si quieren darle alguna visita Recuerden siempre Si tienen algún poquito de inglés Ok You can give it a call Le pueden dar una llamada Y él les va a la dirección amigos Esto es Él vive en St. Petersburg En el norte de St. Petersburg Ok Ya no me toca a mí Nos vemos en una próxima aventura Chao